La clase entonces, ya que está planteada la presencial aquí, vamos machacando, 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 y golpea fuerte aquí, en el solidario de la televisión, aquí está el whatsapp, 0412 377, sí, vamos me dice la galletita, ponte la careta Juancho, claro que sí, hay que cuidarse, ponchamelo amador José, en pantalla completa que ya escribe el pueblo, y el pueblo hay que atenderlo primero, mi hermano Jonathan Escalante, Dice buen día Juancho, para que le hagas un llamado, a las autoridades del estado La Guaira, que ya tenemos dos meses sin agua en Maiketía, sector El Brillante, gracias, Dios te bendiga, ahí está, agua, 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 en Maiketía, sector El Brillante, en el estado La Guaira, macháquelo aquí, en el solidario de la televisión, dele duro, golpea, Aquí en el solidario de la televisión, lánzale un candelazo aquí, como eso que prenden las cocinas, paca, dale a su candelazo, para que se activen, de inmediato, hay que trabajar por el pueblo, de manera urgente, decidida, ese es el compromiso, no podemos ver al pueblo sufriendo, un pueblo sufriendo, es imposible, Vente por acá, ponchamelo por favor, en pantalla completa, que sigue hablando el pueblo, en el solidario de la televisión, bien activo, aquí estamos, dueños de esta pantalla, con todo el impulso, y con toda la fuerza, comenzando este programa del solidario de la televisión, Buen día, Juancho, por favor, ayúdame, tengo 10 días sin tono en mi teléfono, mi número, 0212-363-7172, en Guarenas, ahí en el municipio Plaza, en el estado Miranda, 0212-363-7172, 10 días sin tono, Ha habido problemas graves con esto, de la falla en la Cante B, no hay, las líneas se caen, y además, detrás de la línea, el internet, también hay el problema con el internet, que en este momento es tan básico, es tan vital, es tan esencial, Alguien nos decía, mire, el internet, como la electricidad, ya, como el agua, hay que reclamar servicios públicos efectivos y eficientes, vente por acá, Que tenemos nuevamente activa la pantalla gigante del pueblo de Venezuela, aquí está el pueblo reclamando, aquí está el pueblo levantando la voz, con toda fuerza, con todo coraje, y con toda valentía, Púm, llámelo, por favor, en pantalla completa, mi hermano amador José Llanes, buenos días, Huancho, bendiciones, amén, Daniel Saez, desde Charayave, para hacer un llamado a Conatel, que le hagan una revisión a Inter, Dicha empresa hizo un cobro de más del 100% del cobro el mes anterior, gracias, se le agradece, con respecto al mes anterior, Bueno, hay que ver entonces qué es lo que está pasando con esa compañía de televisión por suscripción Inter, Aquí el pueblo lo está machacando, lo está diciendo, lo está expresando, lo está denunciando, En el programa del pueblo de Venezuela, el solidario de la tradición, siga escribiendo, siga publicando, es la hora del pueblo, Vamos a reventar esta pantalla, con toda la intervención y la participación del pueblo de Venezuela, En estos días me indicó, me indica, la galletita Catherine Ortiz, Formulamos una denuncia de un transformador que había explotado en la cota 905, Lo acomodaron y tiene luz, buena esa, lanza de ahí también un aplauso, Sí, Poli, busca a los muchachos, bueno, vamos a hacer el reconocimiento, Claro, ahí está Jesús, también todo el equipo, claro, es que eso es lo que se quiere, Que se actúe, los organismos competentes, encargados, comprometidos, responsables, Tienen que actuar, porque mientras no lo haga el pueblo, se lo sigue machacando, Y se lo machaca aquí, en el solidario de la televisión, Porque esto está violando sus derechos esenciales y fundamentales, Hay que darle la cara al pueblo en todo momento y en todas circunstancias, Vente por acá, ponchamelo por favor, en pantalla completa, Mi hermano Jonathan Escalante, el frente de Noticias Globovisión, Deporte, Esta noche el juego, Jonathan, vas para allá, Va Kelly Novo, va al juego de la Vino Tinto, En las eliminatorias suramericanas, En esta fecha 11 con Brasil, Ya lo saben ustedes, van a tener todos los detalles en Noticias Globovisión, Globovisión, Fernandito Núñez también nos aportará a través de Noticias de Deportivas del Solidario, Y mire lo que tiene aquí atrás, ahí están llegando los Whatsapp, Ahí están llegando los Whatsapp, 0412-377-39, Esto es el tostocito, Este es el perolito, Este es el chicharrón, Esta es la comunicación del pueblo, Con el solidario de la televisión, Vente Amador José, A través de la pantalla gigante del pueblo de Venezuela, La pantalla combativa del pueblo de Venezuela, La pantalla del solidario de la televisión, Buen día, amigo, Buenos días, Te escribo desde los teques, Sector La Estrella, Seis meses, No nos llega el agua, Buen día, mi amigo Guacho, Te escribo desde los teques, La Estrella, Barrio El Policía, Nos ponen agua cada seis meses, Pero bueno, chicos, Esto es posible, Cada seis meses, Imagínense tú, Dice Amador José, Tú me vas a bañar cada seis meses, Imagínense ustedes, Y ya vamos a revisar, En la próxima parte del noticiero popular, El noticio solidario, Noti Pueblo, Cómo están andando las cifras del COVID, Entonces, ¿Dónde está la higiene del pueblo? ¿Dónde queda la salud del pueblo? En una situación como esta, Hay que ayudarlo, Como sea, Pero hay que ayudarlo, Agua para el pueblo, Es lo que reclama el pueblo, Sigue el pueblo, Escribiendo al 0412-377-39, El numerito combativo de Venezuela, El bregador, El luchador, El 0412-377-3910, El gallito, Sí, Poli, De ejecución de la nueva expresión monetaria, Nuestro sistema de facturación, Tuvo un problema, Al calcular el precio, De los megas adicionales, De los paquetes de internet medido, Lo que produjo una diferencia inesperada, En el monto facturado, De ese servicio, Durante el día de hoy, Haremos el reintegro, De la diferencia generada, Que se verá reflejado, Como una nota de crédito, En el estado de cuenta individual, De cada abonado, Los clientes, Que ya pagaron la factura vigente, Podrán solicitar, El reintegro, A través de los canales de comunicación, De inter, U optar, Por mantener el saldo, A favor en su estado, De cuenta individual, Pedimos disculpas, Por los problemas ocasionados, Y nos comprometemos, A tomar medidas, Preventivas y correctivas, Para solucionar, A la brevedad, Este es el comunicado, Que la empresa, Inter publica ahora, A través de su cuenta, En la red social, Twitter, Inter informa, Y por eso, Fíjate lo importante, Famelita Gustavito, Vamos presionando, El pueblo presiona, Esta presión popular, Fíjate tú, Y aquí está la respuesta, Las empresas, Sean públicas, Sean privadas, Sean entes gubernamentales, Tiene que darle, Una respuesta, Al pueblo, A sus clientes, Que es lo principal, Y lo central, Y son los que mantienen, En funcionamiento, Todas estas empresas, Entonces esto es, Parte y parte, Usted cobra, Pero usted me ofrece, Un buen servicio de calidad, Eso sí, Tampoco es que se van a ir, A unos precios exorbitantes, Porque entonces, Ese es el otro problema, La gente no puede, La gente no aguanta, 8, 18 minutos, De la mañana, Nos vamos ahora, A la pantalla, Informativa de Venezuela, La pantalla, De su notis solidario, Notis pueblo, Ahí está José Luis, Bien atento, Dando la hora, Con el pueblo de Venezuela, 8, 18 minutos, De la mañana, Esta es, La hora, Popular, La hora de la noticia, Con Juancho, Ahí tenemos, Galletita, La cuenta, En las redes sociales, En Twitter, Del vicepresidente, De comunicación, Cultura y turismo, El, Ministro, Freddy Ñaña, Arroba Lucha Almada, Vamos de inmediato, Entonces, A revisar, Los casos, COVID, Mire, 1522, Esto sigue arriba, Y, Encabeza la lista, En casos a nivel nacional, La guaira, Atención, La guaira, Con 364 contagios, En las últimas 24 horas, Ven ustedes allí, En la cámara, De José Luis Muñoz, Gracias, Amador José Llanes, Vámonos, Ya me dice la galleta, Caterin Ortiz, Al detalle, De el estado, La guaira, Lo vamos a tener de inmediato, Aquí en esta pantalla, Que informa al pueblo de Venezuela, Esta es la pantalla, Del noticiero popular, De Venezuela, Viene en esta franja costera, En el litoral central, De Venezuela, 364 casos, La parroquia, Caravalleda, Con 73 casos, Catia Lamar, 58, La parroquia, La guaira, Con 47 casos, Maiketía, Con 42 casos, Naigua, 34, Carayaca, Con 33, Macuto, Con 26, Carlos Zulet, Con 25, Urimare, Con 20 casos, 9 de 11, Parroquia afectada, Se libra, Caruao, Y el Junco, Y 6, Residentes, De otros estados, Captados, En la guaira, Así que, Mucha atención, La guaira, Ocupando el primer lugar, En la lista, Para un total, En todo el territorio nacional, Vamos a volver, De 1500 casos, 364, Como ven ustedes, Aporta en esta ocasión, El estado, La guaira, En el litoral central, De Venezuela, Le vemos el recorrido, Gracias a nuestro hermano, Richard Siria, Al frente, De la cámara 1, Para que usted, Lo vea, Oiga bien, Lo vea claramente, En la pantalla, De su televisor, Esta noticia, Que transmite, El solidario, De la televisión, Ahí está, Ustedes, Atención, El pueblo, El estado, La guaira, Usted se comunica, Con el solidario, Juancho, Hay que atender, Ese problema del agua, Cayeta, Que nos ha estado llegando, Jelly, Con mucha insistencia, A ver si conversamos, Nuestro buen amigo, Lo decimos públicamente, Hermano, El coronel José, Manuel Suárez, Gobernador, Del estado, La guaira, Vamos a volver, A la pantalla, Gigante, Del pueblo, De Venezuela, La pantalla, De su noticia, Solidario, Y seguimos revisando, La cifra, Le sigue al estado, La guaira, Caracas, Con 275 casos, Luego, Nueva Esparta, Con 249, Miranda, Que ha estado muy alto, Presentando cifras elevadas, En los últimos días, Registra 213, El estado de Aragua, Con 112, Varinas, Con 94, El estado de Falcón, Con 82, El estado de Apure, 46, Yaraquí, Con 33, San Suátegui, Con 28, El estado de Huárico, Con 8 casos, Zulia, Con 6, El estado de Sucre, Con 4, Cogedes, Carabobo, Y Mérida, Registraron 2 casos, Cada una de estas entidades, Desmonagas, Y el estado de Lara, Con un caso, Que estos 1522, Casos comunitarios, De transmisión comunitaria, 717 son hombres, 805 mujeres, Y atención, 105, Menores de edad, Así que hay que seguir cuidando, A las pequeñitas, Y a los pequeñitos, De la casa, La sobrinita, Y los sobrinitos, De Tío Juancho, Ya lo saben, Mascarita, No tienes un café por ahí, Mascar, A ver si los muchachos, Hicieron ahí en el departamento, Hablando de los pequeñitos, Por cierto, Me dice, Me dice, La galletita, Vamos a ver ahora, A propósito, Y es oportuno, Un reporte, De mi Lady Travieso, Porque un 60% de los niños, En el país, Presentan, Impacto, Atención, En la salud mental, Los especialistas, Recomiendan, Realizar actividades, Recreativas, Para el desarrollo, Integral, Vamos a ver este, Aporte, Para el noticiero, Popular de Venezuela, Noti Solidario, Noti Pueblo, Con nuestra, Reportera popular, Reportera del pueblo, Mi Lady Travieso, Mi Lady Travieso, Informa, Gracias por el contacto, Daniela, A esta hora, Nos encontramos, En la unidad, Psicopedagógica, Integral, Doris Hicherman, Y vamos a conversar, Con el psicólogo, Jorge Uribe, Justamente, Sobre el impacto, En la salud mental, En los niños, Y los adolescentes, Con el retorno, A clases presenciales, Durante esta pandemia, ¿Cuáles serían, Los métodos, Para mantener, Una salud mental, Estable, Durante el proceso, De adaptación? Uno de los métodos, Sin duda, Es el regreso, A clases, Paulatinamente, Es decir, Si de la semana, Que son cinco días, Lo podemos hacer, Dos días, La próxima semana, Tres, Hasta que el niño, Se adapte nuevamente, Se reencuadre, Tenga nuevamente, La rutina establecida, Para este regreso, Otro de los métodos, Que yo recomiendo, Es por ejemplo, De la matrícula, De cada salón, Dividirla, Por ejemplo, Si son treinta niños, Dividirlos en tres partes, Diez, Diez y diez, Para que así, Por ejemplo, Asistan diez los de lunes, Y viernes, O a lo mejor martes y jueves, Hacerlo de una forma progresiva, Y así el niño, Sienta más seguridad, Las medidas de protección, Se cumplan, Y se estén protegiendo, Tanto los maestros, Como los mismos niños, ¿Cómo podríamos, Mejorar los aspectos, Como físico, De salud, En el aprendizaje del niño, Y el adolescente? Sin duda alguna, Que la salud mental, Debe ser la más óptima, Tanto en el adulto, Como en el niño, Una de las recomendaciones, Es también para que el aprendizaje, Siga avanzando, Es el contacto, Con la actividad física, Con la actividad recreacional, Con la actividad social, Es decir, A medida que se pueda, Que los niños puedan asistir, A parques, A plazas, A sitios donde tengan, Mayor libertad, Para poder hacer las actividades, Correr, Saltar, Drenar, Esa actividad, Que tienen guardadas, Hace 18 meses, Esa es una de las características, Importantes, También se pueden hacer, Como especie, A lo mejor, En un salón de fiesta, De un edificio, Reunir a dos, Tres niños, De la misma edad, Con las medidas, De bioseguridad presentes, Y compartir, A lo mejor, Una película, Compartir una tarde, A lo mejor, Con cotufas, Este, De interacción, Hacer actividades, Recreativas, Para que puedan, Mejorar esa salud mental, En cuanto, Al porcentaje, ¿Cuánto aumentó, El proceso, De consultas, Solicitadas, Por efecto, Pandemia? Muy buena pregunta, En la actualidad, Por efecto pandemia, La consulta ha aumentado, Si aumenta para el adulto, Que también tiene esa ansiedad, Y esas depresiones, En el niño también se ha afectado, Entonces hablamos de aproximadamente, Cinco a seis niños, Por semana, Donde llegan con trastornos de ansiedad, Con trastornos de sueño, Con, La mamá refiere que no sigue instrucciones, Que el niño no obedece, Que a lo mejor, Está aislado, Entonces, Son, Son trastornos que debemos tomar en cuenta, Para el progreso, Para que el niño, Se sienta, O que tenga una salud mental estable, Tanto el niño, El adolescente, Y por supuesto, El adulto. Muchas gracias, Eran palabras del psicólogo, Jorge Uribe, Que destacó la importancia, De realizar actividades, Que generen confianza, En el niño, Y el adolescente, Durante el retorno, A clases presenciales, En esta pandemia, Con esta información, Daniela, Regresamos al contacto, Contigo al estudio, De noticias, Globovisión, Salud. Y aquí estamos, Mi leidita, Atravieso también, Este aporte, Para el noticiero, Popular de Venezuela, Notis Solidario, Héctorito, Notis Pueblo, El noticiero popular, Usted vea también, Noticias Globovisión, Salud, Esto es una información, Que es útil, Y vital, Y que por supuesto, Siempre, Todos nuestros espacios, Están a la orden, Para compartirlo, Con todo el pueblo, De Venezuela, Porque la información, Es poder, Y el pueblo, Tiene que saber, Y tiene que conocer, Y tiene que estar, Al tanto, De todas las cifras, Y de toda la realidad, En todos los ámbitos, ¿Y dónde lo ve usted? A través del noticiero, Del pueblo de Venezuela, Notis Solidario, Notis Pueblo, La hora de las noticias, Con Juancho, 8.27 minutos, De la mañana, En la próxima parte, Más información, No sea parte, De nuestra sintonía, Esta es, La hora del pueblo, 8.27 minutos, De la mañana, Pasa de todo, A toda hora, En cualquier parte del mundo, Ponche, Y esta trinita, Que está actualizando, La información internacional, Pómalo en pantalla, Completa Amador, Para leerlo, Información, Para el pueblo de Venezuela, En el noticiero popular, El noticiero del pueblo, Notis Solidario, Equipo del Centro Carter, Presenciará simulacro, Electoral, Vamos a leer, Los detalles, De esta información, El rector, Del consejo nacional, Electoral, CNE, Roberto Picón, Informó, Que un equipo, Del centro Carter, Que se encuentra, En el país, Estará presente, Durante el simulacro, Electoral, Previsto para este domingo, 10 de octubre, La idea, Es que ellos, Determinen, En qué condición, Pueden venir, Refirió, Ante las megaelecciones, Del próximo 21 de noviembre, El rector, Indicó, En una entrevista radial, Que el simulacro, Se realizará, En los centros, Más emblemáticos, De cada municipio, Y que el objetivo, Es que el elector, Se familiarice, Con la forma, De votar, En los comicios, Regionales, Y municipales, Lo importante, Del simulacro, Es que se inicia, Este proceso, De conocer, La experiencia, De votación, Y por otra parte, El CNE, Pone a prueba, Todas sus plataformas, De transmisión, Totalización, Dijo, Señaló, Que se trata, De un proceso técnico, Y de divulgación, Necesario, Para el evento electoral, Comentó, El rector, Que la misión, De observación, De la unión europea, Iniciará su despliegue, A partir de este mes, Además, Picon, Detalló, Que inicialmente, Desplegarán, 64 observadores, De largo plazo, Que estarán, Durante toda la campaña, Electoral, Y después, Para el momento, De la elección, Vendrán, 32 personas adicionales, Más 20, Que serán, Contratados localmente, Para dar apoyo, Explicó, Esa información, Que usted también, Puede leer, Visitando, www.globovision.com 24 horas, De información, En la red, Aliados, Del noticiero popular, De Venezuela, Noti Solidario, Noti Pueblo, Y el, Y el pueblo va, Respondiendo, A toda esta noticia, Todo esto tiene un impacto, En toda la opinión pública, Y esa opinión pública, La vamos formando, Y la vamos fomentando, Y la vamos fortaleciendo, A través, De toda la opinión, Del pueblo, De toda la impresión, Del pueblo, Y donde lo comparte el pueblo, A través del chat, De Juancho, Del WhatsApp popular, El 0412, 377, 3910, Nuestros colaboradores, Y columnistas, El pueblo de Venezuela, Vamos a continuar, Con más información, 8.33 minutos, De la mañana, Vente nuevamente, En la pantalla, Informativa, De Venezuela, La pantalla, Gigante, De su notis solidario, Notipueblo, El noticiero popular, Leemos ahora, Esta información, Y es que, Vicepresidentes sectoriales, Evalúan líneas, Estratégicas, De protección, Social, Vamos a conocer, Los detalles, Este miércoles, Se llevó a cabo, El consejo, De vicepresidentes sectoriales, Donde se discutieron, Todos los lineamientos, Y las directrices, Orientadas, Por el presidente, De la república, Nicolás Maduro, Para la protección, Del pueblo de Venezuela, En materia social, Económica, Y de salud, El encuentro, Estuvo encabezado, Por la vicepresidenta, Ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, Así como también, El vicepresidente sectorial, De servicio y obras públicas, El general en jefe, Néstor Luis Reverol, El vicepresidente, Del socialismo social, Y territorial, Mervin Maldonado, El vicepresidente, De comunicación, Cultura y turismo, Freddy Ñañez, Y el vicepresidente, Para el área económica, Parekel Aysami, Y refirió la vicepresidencia, En la red social, Twitter, Aquí está por cierto, El twitter publicado, En esta nota, De triple W, Globovision.com, Arroba, Vice Venezuela, Cumpliendo con la directrice, Del presidente, Nicolás Maduro, Desde la vicepresidencia, Ejecutivo de la república, Se lleva a cabo, El consejo, De vicepresidentes sectoriales, A fin de abordar, Temas de protección, Al pueblo, En materia social, Salud, Y economía, Durante la reunión, Se discutieron, Temas importantes, En el área económica, Como la entrada, En vigencia, De la nueva expresión, Monetaria, Así como tópicos, Relacionados a la salud, El cual, El jefe de estado, Solicitó la agilización, Del plan de vacunación, Contra, El coronavirus, Esa información, Que usted también puede leer, Visitando, Nuestro sitio, En internet, W. Globovision.com, Aliado, De su notis solidario, Notipueblo, El noticiero, Popular, De Venezuela, Y sigue el pueblo, También informando, A través del 0412, 377, 3910, Tenemos un más preciado amigo, Que siempre dice, El notiperolito, Notichicharrón, Para que el pueblo informe, En el solidario, De la televisión, Vente nuevamente, Activamos la pantalla gigante, De Venezuela, La pantalla informativa, De su notis solidario, ONU, Celebró reapertura comercial, De la frontera, De Colombia, Con Venezuela, Esto tiene un importante impacto, En materia económica, El coordinador, Residente del sistema, De Naciones Unidas, En Venezuela, Y coordinador humanitario, Gianluca Arrampolla, Celebró la apertura comercial, Del paso fronterizo, En el estado Táchira, Entre Venezuela y Colombia, Anunciado el pasado lunes, Felicitamos la apertura comercial, Binacional, En los puntos fronterizos, De Táchira, Colocar los intereses, De las personas, Al centro, Es la dirección correcta, Para proteger sus derechos, Y reducir vulnerabilidad, Y reducir vulnerabilidades, Propiciando, Un paso más seguro, Regular y ordenado, Escribió Arrampolla, En su cuenta, De Twitter, Twitter, Que por cierto, De su está publicando, Los muchachos, De www.globovision.com, En esta nota, Gianluca Arrampolla, Felicitamos, Felicitamos la apertura comercial, Binacional, En los puntos fronterizos, De Táchira, Colocar los intereses, De las personas, Al centro, De la dirección correcta, Para proteger, Sus derechos, Y reducir vulnerabilidades, Propiciando, Un paso más seguro, Regular, Y ordenado, El gobierno venezolano, Retiró el lunes, Los contenedores, Que bloqueaban, Desde 2019, El tránsito, Por el puente internacional, Simón Bolívar, De acuerdo a los anuncios, Realizados por el estado, Para facilitar el paso, El puente, Es el principal paso, Entre Colombia y Venezuela, Y une la localidad venezolana, De San Antonio del Táchira, Con la colombiana de Cúcuta, En el departamento, De norte de Santander, Esa información, Que usted también puede ver, Y leer, Visitando, www.globovision.com, Aliados del noticiero popular, De Venezuela, Y si no, No se preocupe, Que aquí se la lee, Con todo gusto, Y con todo cariño, Su amigo y su hermano, La voz de la noticia, La voz del pueblo, El solidario de la televisión, Vamos ahora, A finalizar este segmento, Del noticiero popular, De Venezuela, En materia de sucesos, Vamos a activar nuevamente, La pantalla gigante, De Venezuela, La pantalla informativa, De su noticiero, 6CPC, Lamenta a partida física, Del comisario, Eduardo Enríquez, Vamos a leer, Los detalles, De esta información, Douglas Rico, Director del cuerpo, De investigaciones científicas, Penales y criminalísticas, 6CPC, Lamentó la partida física, Del comisario, Eduardo Enríquez, Jefe de la delegación, Municipal, Caucagua, Quien fue hallado, Sin signos vitales, En una zona boscosa, Vía Barlovento, Señaló, Que Enríquez, Habría salido, A una reunión, De trabajo, Con el inspector, Jefe, Joel Amador, Jefe de investigaciones, De la delegación, Municipal, Caucagua, Y quien aún, No ha sido localizado, No descansaremos, Hasta lograr, El total esclarecimiento, Derecho y detener a los culpables, Comisiones de alto nivel, Abordarán el sitio del suceso, Y realizarán la búsqueda, Del otro pesquisa, Afirmó, El director, Del 6CPC, Envió sus condolencias, Y máximo, Apoyo, Institucional, A los, Familiares, Y, Amigos, Lamentamos, Con mucho pesar, Escribió Douglas Rico, En su cuenta, En la red, Social, Y al Twitter, Arroba Douglas Rico, Venezuela, Lamentamos, Con mucho pesar, La pérdida física, Del comisario, Jefe, Eduardo Enríquez, Jefe de la delegación, Municipal, Caucagua, Quien fue hallado, Sin signos vitales, En una zona, Boscosa, Vía Barlovento, El mismo, Habría salido, A una reunión, De trabajo, Con el inspector, Jefe, Joel Amador, Jefe de investigaciones, De la delegación, Municipal, Caucagua, Y quien aún, No ha sido localizado, No descansaremos, Hasta lograr, El total esclarecimiento, Del hecho, Y detener a los culpables, Comisiones de alto nivel, Abordarán el sitio, Del suceso, Y realizarán la búsqueda, Del otro pesquisa, Nuestras condolencias, Y máximo apoyo, Institucional, A los familiares, Y amigos, Seguimos, En batalla, Cierra así, El tweet, Publicado por, El comisario, Jefe, Del cuerpo de investigaciones, Científicas, Penales, Y criminalística, Douglas Rico, A propósito, De este suceso, El asesinato, Física, Del comisario, Eduardo, Enrique, Seguiremos, Informando, En la próxima parte, Más, Del programa, Del pueblo de Venezuela, El solidario, De la televisión, De la televisión, De la televisión, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.